Tengo la suerte de tener a una mamá y un papá superaventureros y super echados hacia la naturaleza que desde muy chiquillos nos llevaban a lugares que hoy son tal vez un poco más conocidos porque la gente está paseando más, pero en ese momento eran realmente como el fin del mundo. Entonces desde muy chiquillos, tanto mi hermano Sergio y yo, estamos acostumbrados a andar acampando, caminando en montaña. Y ya más grande, hace tal vez como unos 10 años ya, un poquito más de 10 años viviendo en Guanacaste me empecé a apasionar especialmente por los árboles en floración. Yo estudié administración y dentro de un rol de brete mucho más tradicional y con todos los tés y manejes normales de una empresa, lo que me daba mucha calma y me permitía bajar las revoluciones y hacerme muchas preguntas, como ya más de la vida y nuestra relación con la naturaleza, fueron los árboles en floración. Giancarlo fue inspirado por la naturaleza para darle un nuevo rumbo a su vida, su carrera en administración y un sorpresivo giro, gracias a su enamoramiento por los árboles, sus colores y floración. Después de 7 años de recopilar sus mejores fotografías y vivencias, decidió publicar un libro que es una mirada íntima a los árboles más bellos de Costa Rica, Flor de Madera. Está cargado de mucha belleza, de mucho detalle y de mucha intimidad, diríamos, porque es irnos al mundo íntimo de los árboles, es un proyecto que se llama Flor de Madera y son puras fotografías macro, macro en foto, es más bien los detallitos y los pequeñitos. Entonces ando, pues en un principio persiguiendo árboles en floración, pero ya me he subido en avionetas buscando volcanes y tomando ya muchas más cosas, porque creo que se ha vuelto más allá de solo la foto y la imagen, sino que una búsqueda de cómo esos momentos y esos detalles de la naturaleza pueden hablarnos a todos y ponernos a hacernos muchas preguntas, ¿verdad?, de qué es realmente importante y cómo podemos relacionarnos de una manera de más coherente con la naturaleza. Él y su familia, no contentos con solo darle la oportunidad al mundo de enamorarse de nuestros árboles, decidieron crear una fundación para motivar diversos proyectos ambientales y de educación. Un movimiento que celebra los árboles en floración con el fin de generar un cambio cultural y de impactar también en el bienestar no solo individual sino colectivo. Tenemos diferentes actividades o áreas de impacto, tenemos siembras de reforestación y con ellas un plan de reforestación que nos permite hacer mantenimiento en viveros, las siembras como tal y mantenimientos posteriores a la siembra para asegurarnos que la mortalidad de dichos arbolitos cada vez se minimice más. Tenemos también actividades un poco más de contemplación y de conexión como los senderos urbanos que siempre tienen también toda la parte de bioalfabetización que nos cuentan un poco dónde vienen los árboles, lo hacemos en conjunto con chepecletas. Tenemos también el bajo el árbol que justo está por iniciar ahora con la época de floración. El bajo el árbol es un espacio de meditación y de contemplación full donde realmente lo que se busca es celebrar un árbol en floración, en uno de esos picos de floración donde realmente podamos estar abajo y voltear a ver hacia arriba y permitirnos permear como de toda esa sabiduría, toda esa belleza. Imágenes recopiladas por el lente de Giancarlo y que terminan educando y reforestando para un mejor mañana. ¡Gracias!